Hola, ¿sabías que existe una ciudad muy antigua y que por muchas veces se queda perdida? Una ciudad con sus calles, con sus rincones escondidos, una ciudad por la que ha pasado ya muchos científicos, teólogos, arqueólogos, psicólogos, buscando encontrar respuestas. Una ciudad que es la Biblia, ciudad Biblia. Te invitamos desde Verbo Divino a hacer un paseo a través de sus calles, de sus rincones más escondidos. Y ahora de una manera bastante fácil. Jesús de Nazaret, un hombre de hace más de dos mil años, pudo romper sus sellos, abrir las puertas de las casas, enseñarnos el mapa de la ciudad, empezando por su historia, la historia de un solo hombre que puede reflejar la historia de toda la humanidad. Y eso es lo que encontramos aquí en Ciudad Biblia. Un libro bastante interesante que nos hace encontrar guiones bastante diversos para poder leer la Biblia. Podemos hacer de varias maneras, pues libro por libro, o mirar a las plazas, las calles, los bares, las personas. Podemos investigar cada uno de estos lugares desde una perspectiva más científica, rigurosa, pero también desde una perspectiva más libre, pastoral, personal, íntima. Lo importante es adentrar a esta ciudad. Perderse en ella para poder encontrarse. ¿Qué? ¿Te emprendes este viaje? ¿A través de la ciudad Biblia? Ven con nosotros.